En el valle florece la rosa, la más bella del valle es Arón. Y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. En el valle florece la rosa, es hermosa y trasciende su olor. Y el alma que en Cristo reposa, ha encontrado la fuente de amor. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré.